Sale a su mito cuando llegamos. A ver si llego. Gracias. Gracias. Gracias, hija. Felicidades, padrino. No, así, mija. Sí, así. Sí, así. Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí con sus nietos. Arrenta, padrino, Dios. No, 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 no. Mira que ya amaneció. Felicidades. Felicidades. Salomá, cariños, cada luna ya se metió. ¡Ahora sí, señor, seré! Bueno, vamos a dar nuestro abrazo, mi tío. ¿Está malo? ¿Cuál es el primero? Nada. ¡Bájale, mamá! ¡Cernita! ¡Bueva! ¡Sopapá! ¡Buenos chavitos, mírame! ¡Hay cada fracadita! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¡Me pese la preferida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si conocieran como parte del paseo no me hubieran invitado. No sé a partirlo. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!